A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 16 del Salmo 55. Por cuanto no cambian, ni temen a Dios. Extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Alguna vez se ha despertado de repente en medio de la noche con una carga pesada en su corazón? A veces, esta clase de peso viene del Señor, y será levantado cuando Él haya logrado su propósito. Por ejemplo, impulsarle a orar, o una fuerte motivación para que haga la voluntad de Dios. Otras cargas son causadas por el pecado, y nos agobiarán hasta que las confesemos. Pero las cargas cotidianas no son para nosotros. Tendemos a pensar que estamos destinados a vivir preocupados con responsabilidades que debemos manejar sin molestar a Dios. Pero en realidad, se trata de caminar obedientemente con Dios y confiar en que Él hará el trabajo pesado. La Biblia dice que debemos echar toda carga sobre Él. Debemos identificar la preocupación, entregarla, y tener fe en que Dios nos sostendrá, como lo ha prometido. Renunciar a nuestro control no significa que dejemos de pensar en las cargas. Seguimos llevándolas a Dios en oración, escuchando su guía y bendiciendo su nombre para ayudarnos en nuestros problemas. Pero nuestras preocupaciones no nos destruirán si están puestas sobre los hombros de Dios. ¿Está usted llevando una carga pesada? Dios quiere sostener esa carga, y también a usted, en su mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!